Confirmado. En Córdoba está tu mejor inversión inmobiliaria. Obtené hasta un 30% de rentabilidad. Elegí entre las sierras y la ciudad. Llama gratis y un asesor te visitará en tu ciudad. 0800-777-4262. Gama. Juntos hacemos futuro. Dale una vuelta de página a tus espacios. Date una vuelta por Grunaut. En la imaginación nacen los sueños y las visiones. En la imaginación se empiezan a construir los negocios y las empresas exitosas. Y lo importante a tener en cuenta aquí es que la imaginación consciente dura muy poco tiempo. Dicen que las personas normales perdemos la concentración cada 6 o cada 8 segundos. Pero lo importante es conocer que en el inconsciente se mantiene atento los 7 días de la semana, las 24 horas y los 365 días del año. Por lo tanto, a veces perder el foco de lo que estoy imaginando hace que el inconsciente lo recupere y lo tenga permanentemente en mente como pensando cuáles son las cosas que tenemos que hacer para lograr tener nuestro negocio de éxito. Si pensabas que la mente consciente es la que más capacidades tiene, debo darte una mala noticia. En todo caso, tiene una posibilidad más estructural, más terrenal. Pero la mente inconsciente es la que te permite a vos imaginar el negocio de tus sueños y además llevarlo a cabo. Nosotros aquí en el programa tenemos poco tiempo a veces para contar todas las cosas que se pueden hacer para tener un negocio exitoso. Pero también imaginamos y también pensamos la posibilidad de que vos puedas tener otros ámbitos donde desarrollar. Por eso, la buena noticia en todo caso para ustedes es que el próximo 17 de octubre a las 3 y media de la tarde en la Cámara de Comercio de Córdoba estaré dando una capacitación que se llama Claves para realizar una venta efectiva. Es una capacitación de ventas para entender y aprender una nueva manera de vender que está bastante alineada con los tiempos que corren. Así que, si querés terminar el año con una buena excusa para que tu negocio se llene de clientes y aumenten tus ventas, te espero el próximo 17 de octubre a las 3 y media de la tarde en la Cámara de Comercio de Córdoba, ahí en General PAS 79, para que juntos podamos compartir esta capacitación. Por supuesto que por tratarse de un espacio que tiene limitaciones, los cupos son limitados. Si realmente estás interesado y te querés inscribir, escribinos un mail a elmostrador arroba guillermogonzalez.info y ahí te vamos a estar dando toda la información que necesitas y toda la información que te mereces para asistir a estas claves para realizar una venta efectiva. Que no viene nada mal, sobre todo para cerrar un año con buenas excusas y con buenas ventas. Así que, los espero allí. Nosotros, por otra parte, vamos a la segunda y última parte de la entrevista con Lucas Salim. Sabores que invitan a arrepentir. Sabores de Córdoba. Sabores para siempre. ¿Cómo se compite todos los días? Bueno, en realidad el mercado es tan activo y se mueve tanto que justamente hace poco tiempo recibió un estudio de mercado del año 2006 en donde en ese momento una consultora de Buenos Aires hacía un estudio de quienes eran los principales referentes del desarrollismo en Córdoba. y bueno, la verdad que ver ese estudio y replicarlo hoy, casi 10 años después uno se da cuenta que hay espacio para las nuevas empresas y los nuevos empresarios ¿Por qué? Porque las empresas fueron mutando, buscando otros negocios y entonces, bueno, se abren espacios en donde uno si hace las cosas bien puede tomarlos como propios. Quizás propios por mucho tiempo o quizás prestado Por un periodo más corto. Porque hoy podemos estar más arriba, más adelante un poco más abajo pero bueno, la verdad que creo que es como que me siento parte de la nueva generación de desarrollistas creo que no somos la única desarrollista joven con proyección a futuro y creo en lo bueno de que no todo lo nuevo o todo lo de los jóvenes es malo y todo lo de los grandes o de los padres o abuelos fue mejor, ¿no? O sea, yo creo que antes hubo cosas malas y buenas y hoy, y en los jóvenes, porque ya hoy no me siento tan joven y por ahí cuando charlamos de inclusive gente, colaboradores que trabajan en la empresa que son de la nueva generación, de los chicos de 22, 23, 24 años y decimos, bueno, ahí inclusive encontramos gente muy capaz y con muchas ganas de hacer cosas con lo cual esto es como toda la vida siempre hubo gente con ganas de hacer cosas bien y entonces, bueno, indudablemente que pertenecer a este sector desarrollista con jugadores fuertes, bueno, ha hecho que nosotros tengamos que nivelar para arriba también, ¿no? Porque yo creo que Córdoba tiene... Sí, el establishment te obliga a ir para arriba. Córdoba tiene desarrollistas fuertes, interesantes y creo que eso es lo que hace que inclusive ellos tengan que estar mirando muy bien cuál es nuestra próxima jugada como nosotros estamos viendo la de ellos y en todo eso generamos un mercado que en realidad hoy el gran ganador es el consumidor o sea, la oferta que tenés vos hoy en Córdoba no la vas a conseguir en ningún lugar del resto del país bueno, por todo esto de que la competencia ha hecho que tengamos que sentar y usar la cabeza y ver cómo hacemos para encontrarnos o encontrar cuál es nuestro lugar en el negocio, ¿no? Qué bueno es ser testigo del avance de las personas, de las empresas y poder dejarlo registrado en una cámara hace cuatro años la realidad era otra hoy volviste a aceptar la invitación del mostrador con una realidad diferente y seguramente en el futuro va a volver a ser así pero está bueno ser testigo, lo cual le agradezco tu presencia en el programa y Vanessa Durán, como ya es habitual también en el programa te entrega este regalo así para cuando tengas una noche de gala unos buenos gemelos para lucir como recuerdo de haber pasado por el programa que también de a poquito, viste, va evolucionando un poco Muchas gracias, sí, indudablemente que es un honor para mí porque la evolución del programa también está a las luces y bueno, un honor haber estado de nuevo esta noche con vos compartiendo Bueno, pero lo que no cambió nunca en cuatro años o en seis que llevamos el programa es el cierre seguimos preguntándole a los empresarios qué consejo le pueden dar a los televidentes que levanten mañana la persiana de su mostrador o de su negocio para que les vaya un poquito mejor Fundamental es fijarse objetivos claros concretos, medibles en donde nosotros podamos ir midiendo los resultados de lo que estamos haciendo y para que podamos tomar medidas que nos ayuden a llegar al objetivo que nos hemos planteado o sea, y sobre todo, como lo dije hace cuatro años todos los lunes levantarse con las mismas ganas y con las mismas fuerzas que cuando uno empezó con su negocio Muchísimas gracias Luca por estar en el programa Gracias a vos, Isabel Ordenar es el camino Estamos en marcha Municipalidad de la Ciudad de Córdoba No hay otra inversión igual Todas las ventajas para tener un excelente departamento con GNI Propietarian Sabores que invitan a repetir Sabores de Córdoba Sabores para siempre En el programa de esta noche lo planteamos como que íbamos a hablar de la imaginación y de las creencias pero nos pasamos todo el programa hablando de la imaginación pero las creencias son realmente muy importantes tan importantes que a veces se constituyen como las enemigas de la imaginación las creencias que tenemos a veces matan la posibilidad que nos da la imaginación de poder pensar un negocio diferente y esto también lo aprendemos de niño ¿Cuántas veces viene un niño a mostrarte algo y te dice acabo de dibujar un avión? y en realidad es cualquier garabato entonces lo que hacemos los grandes es dibujarle un avión bueno, el avión que yo le estoy dibujando a un niño es mi creencia tal vez en la imaginación del niño haya un nuevo avión y yo a veces con mi creencia vieja se lo esté matando es para pensarlo con las creencias no se construyen los negocios de éxito ahora, si usamos bien la imaginación seguramente estás parado frente a la posibilidad de que muy pronto tu negocio sea realmente exitoso tengan ustedes muy buenas noches nos volvemos a encontrar el próximo viernes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!